El día de hoy vamos a tratar de leer oraciones que tienen palabras, que tienen sílabas con la A. Esto es un poco más difícil porque tienes que acordarte de la palabra para poder leer la oración, ¿ok? Entonces vamos a... y lo voy a hacer esto yo primero y luego tú la vas a leer conmigo, ¿ok? Voy a empezar con sílabas y después voy a juntar todo. Pa, 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 pa. Entonces aquí dice pa, pa, na, da, nada. Ahora la voy a leer toda junta. Pa, pa, nada. Muy bien, ahora tú. Vamos a empezar de nuevo. Pa, 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 na, da, nada. Ahora todo junto. Pa, pa, nada. Muy bien. Bien, recuerda que esta palabra aquí dice nada porque vamos a estar viéndola varias veces, ¿ok? Recuerda que ahí dice nada y nada es nadar, ¿verdad? Nadar en el agua. Vamos a nuestra siguiente oración. Ok, lo voy a decir yo primero y luego tú la dices conmigo. A, na. Ana. Ana. ¿Recuerdas esta palabra? Na, da. Nada. Aquí dice ana, nada. ¿Ok? Ahora tú repite conmigo. A, na. Ana. Na, da. Nada. 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 Muy bien. Recuerda que aquí dice nada porque la vamos a ver. Aquí dice nada. La vamos a ver varias veces esa palabra. Siguiente oración. Yo primero y luego tú lo vas a repetir conmigo. Sá, ra. Sá, ra. Ná, da. Nada. Sá, ra. Nada. Ok, ahora tú. Sá, ra. Sá, ra. Ná, da. Nada. Sá, ra. Nada. Muy bien. Nuestro siguiente vamos a decirlo juntos ahora. Chá, va. Chá, va. Nada. Nada. Chá, va. Muy bien. Ahora aquí dice chá, va. Chá, va. Gá, na. Gana. Chá, va. Gana. Muy bien. Ahora aquí dice papá. Papá. Gá, na. Gana. Papá. Gana. Muy bien. Sá, ra. Sara. Gá, na. Gana. Sara. Gana. Ma, ma. Ma, ma. Mamá. Gá, na. Gana. Mamá. Gana. Muy bien. Ahora. Pa, pa. Papá. Pa, ga. Paga. Papá. Paga. Muy bien. Ahora, a, na. Ana. Pa, ga. Paga. Ana. Paga. Muy bien, niños. Ok, para tu tarea, escoge una oración y me haces un video donde me la estás leyendo, ¿ok? Practica en casa. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye.